¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Conidio! ¡Qué pedazo de gol que hizo Conidio! ¡Tremendo derechazo! Al ángulo 1-1, 19 del segundo tiempo. ¡Conidio! ¡Sí! ¡Paso! A la carga busca el matador. Fue expulsado a Ben Lusiatti. Se retiró de la cancha. Armoa, el ingreso de Leiza, el marcador central. ¡Conidio! Metiendo para Mateo Barretegui. Pica Menosi por el opuesto. Castro se viene. Mateo Barretegui. Menosi. ¡Aria Castro! ¡Desvío a Conidio! ¡Gol! Martínez. Pablo Díaz. Señor, la regala Pablo. Conidio. Ahí va Conidio. Se va. Conidio, 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 Conidio. Se viene Colidio. Domina Colidio. Corre Colidio. Va en la diagonal contra Matías Pérez. ¡Qué bien la soltó! ¿Para qué? ¡Venta el segundo! ¡Tiró! ¡Pale! ¡Venta el segundo! ¡Pale! Melon3 lanzó y queda mano a mano para el segundo gol. Colidio. Tiri Colidio. Colidio. Antuher Colidio. Gol Colidio. Gol Colidio. Gol. Gol Gol. ¡Gol! De Tolima a una salida perfecta de Menossi Aparece en la escena Colidio para escaparse del Lolo Es más rápido el hombre de Tigre Ganó Colidio, adentro la pide Retegui Centro de Colidio Retegui Juega para Prieto, Prieto para Colidio Tiene tiempo para correr Ya divisa Retegui dentro del área Toca Colidio, dejó para Alex Y hay tiro libre y va Colidio Que le quiere dar al arco a Colidio ¡Bonetti! Le queda Prieto ¡Gol! Va Lucas para meterla dentro del área La quiere Colidio ¡Por arriba Colidio!